MIGUEL ÁNGEL MENDOZA, CUAUCOA Fue descendiente por línea paterna de la clase gobernante del antiguo señorío de Huaxcholan, en el estado de Puebla. Colaboró con su padre, el maestro Vicente T. Mendoza, para ilustrar el libro titulado Instrumental Musical Precortesiano, obra clásica acerca de la música prehispánica. Desde los 11 años de edad, estuvo en contacto con las exploraciones arqueológicas, pues a esa edad fue el primer niño que pudo incursionar en el interior de la pirámide de Cholula. Dedicó su niñez a acumular conocimientos, a devorar la biblioteca de su padre y otras más, a participar en los concursos de conocimiento en el programa Los Niños Catedráticos de la XCW y en eventos similares de la XCQ y XCB. Cursó la primaria en la Escuela Abrán Castellanos y la secundaria en las Escuelas 1 y 6 de la Capital. Hizo su bachillerato en Ciencias Físico-Matemáticas en la UNAM y luego la carrera profesional de escritor y director en la Academia Cinematográfica de México, auspiciada por la SEP y el Sindicato de la Producción Cinematográfica. Con los años se dedicó al periodismo, trabajó como reportero y redactor en los diarios El Excelsior, Prensa Gráfica y Novedades. Y fue así, siendo miembro de este periódico, que el 28 de septiembre de 1949, cubrió el hallazgo de los restos del último tlatoani, Cuauhtémoc, en Ixcateopan, Guerrero. También escribió para las revistas Así, Hoy, Mañana e Impacto. Fue jefe de redacción de Tiras de Colores, jefe de información del diario Cine Mundial y director de El Rancho, La Calle y Clave 540. Fue profesor de Adaptación y Dirección Cinematográfica en el Taller de Cine Libre en el periodo comprendido de 1973 a 1975. Impartió el curso de Periodismo Cinematográfico en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en 1975 a 1976. Siendo muy joven, en el año de 1951, ganó el Premio Nacional de Periodismo con la medalla Adolfo López Mateos, otorgada por la Asociación Latinoamericana de Reporteros y Corresponsales de Prensa, APSE. También ganó la medalla TENOS, otorgada por la Asociación Mexicana de Comunicación e Informática. Entre sus obras publicadas encontramos Esplendor de la Cultura, de Anáhuac, La Sangre en Llamas, Los Mexicas, Hoy. Ensayo más allá del 12 de octubre. Fue coautor del libro Cuaucoat, El Niño que Quería Ser Sabio, junto con el maestro Ocelocoat Sergio Ramírez, entre otros. También realizó el argumento, hizo la adaptación técnica y dirección cinematográfica de la película de largometraje Un Toro Me Llama, exhibida en todo el mundo y actualmente adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos. Entre sus entrevistas memorables, contamos con la que le hizo a Frida Kahlo y a Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. Fue cofundador del Centro de la Cultura Preamericana en 1977, junto con la maestra Estrella Newman, el doctor Ignacio Romero Vargas y Turbide, entre otros. Fue electo presidente del Semanahuatlamastiloyan en 1977, y desde 1980 fue reelecto como presidente cada trienio hasta su fallecimiento. Estuvo a cargo del curso permanente de Cultura y Mentalidad Mexica en el Centro de la Cultura Preamericana de 1980 hasta su muerte, el 9 de agosto del 2011. Lo recordamos con profundo amor, respeto y agradecimiento por el gran legado que nos dejó y por el cual entregó su vida a su casa, el Centro de la Cultura Preamericana, Semanahuatlamastiloyan, en donde se dio a la tarea de fortalecer nuestras raíces y promover la conciencia e identidad de nuestro pueblo. Fue cofundador del Centro de la Cultura Preamericana de la Cultura Preamericana de la Cultura Preamericana de la Cultura Preamericana de la Cultura, Fue cofundador del Centro de la Cultura Preamericana 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 de la Cultura Preamericana. ¡Gracias!